¡Observa, mago! ¡Esta es la historia de nuestra gran aventura! ¿De qué habla, Eustaquio? Escucha, mamut. Tú eres quien no ha entendido nada. Ahí está nuestra historia. Aventuras, humor, belleza. Todo lo que nos pasó en esta maravillosa travesía. ¡Silencio, mequetrefes! ¡Déjenme escuchar! ¡Oh, ya es hora de almorzar! ¡Es el auténtico vaquero! ¡Nunca me vencerás! Los cuerpos extraños se detectaron. ¡Ah, gándala con siluetita! ¡Nunca me venceras! ¡Es esta maravilla! ¡Nunca yo leo! ¡Nunca me venceras! Gracias.